¡Hola amigos de la huertina de Toni! Bienvenidos a un vídeo más donde si recordáis hace un par de semanas hicimos el semillero de las lechugas, si no os dejaré un enlace aquí al vídeo para que lo podáis ver. Ya han crecido lo suficiente como para que les hagamos el repicado, que sería el paso previo para ponerlos en la huerta o en el maceto huerto. Para ello vamos a utilizar lo mismo que en el semillero, el sustrato mezclado con humus de lombriz y lo vamos a trasplantar a estos yogures o vasos de café reciclados. También podemos usar un semillero común o comprado. Esto realmente es por reutilizar. Para ello utilizaremos esta herramienta tan difícil de encontrar como es un tenedor pequeño. Es interesante que sea un tenedor para intentar dañar lo menos posible las raíces. Así que insertamos el tenedor lo más profundo posible a un centímetro más o menos de la lechuga que queremos sacar y luego ejerciendo un poquito de presión vamos a intentar sacarlo con todas las raíces que podamos. Así, perfecto. Ya sacaríamos las lechugas con todas las raíces posibles. En esto consiste el repicado. En pasar de un semillero donde tenemos todas las lechugas juntas a una que lo ponemos aquí y sería individual para que ella pueda crecer muchísimo mejor. El aclareo consiste en quitar las más pequeñas o las más débiles que no sirven para nada como estas de aquí que son muy pequeñitas y no nos sirven, pues las quitamos fuera. Y ahora vamos a intentar sacar esta con toda su raíz. Ahora en el yogur o en el vaso de café que ya tenemos preparado hacemos un agujero más o menos del grosor de la raíz para que nos entre bien y la insertamos. Así, cubriendo hasta donde aparecen los cotiledones. Apretamos bien y ya teníamos una lechuga trasplantada. Para preparar nuestro semillero reciclado de yogur, sencillo, cogemos un yogur, hacemos tres agujeros para que el agua drene bien y no se nos pudran las raíces. Luego rellenamos con la mezcla que ya tenemos preparada, que vimos en el vídeo del semillero de las lechugas, sería igual. Rellenamos, planamos un poco, apretamos un pelín, simplemente no hay que apretar mucho. ¿Vale? Rellenamos hasta arriba. Y ahora con el tenedor, con la parte de atrás, hacemos el agujero donde vamos a meter la lechuga. Y ahora hacemos la misma operación todo el rato hasta que terminemos con el semillero. Vamos a hacerlo desde otro ángulo para que veáis lo sencillo que es. Lo único es meter el tenedor con mucho cuidado de no dañar las raíces, ¿vale? A un centímetro más o menos de la lechuga, insertamos bien el tenedor, ¿vale? Y sacamos hacia arriba, así. Es mejor utilizar un tenedor que una cuchara porque las raíces pasarían en medio de las púas del tenedor. Y así es mucho más sencillo de que no rompamos la raíz. ¿Vale? Y en esto consiste el repicado. Realmente pasaríamos de un semillero común a un semillero individual, donde las plantitas se nos van a desarrollar muchísimo mejor. ¿Veis qué fácil? Aquí os dais cuenta que me traje una de más. Esta es muy pequeña, está muy poco desarrollada. La quitamos fuera, que es el aclareo. Ahora con mucho cuidado vamos a insertar las raíces y esta parte del tronco también la vamos a poner dentro de la tierra, ¿vale? Hasta lo que serían los cotiledones de la lechuga. Insertamos bien todo el tronquito y vamos cubriendo, así. Apretamos bien, que nos quede recta. Y ya tenemos otra lechuga trasplantada. Ya hemos trasplantado la mayoría de ellas. Hemos puesto aquí ocho, unas siete aquí. Y este semillero que es normalmente en el que nos venden las lechugas, que también lo he hecho para que lo veáis, que también se puede hacer. Aunque a mí me gustan menos porque retienen menos la humedad. Al tener menos tierra o menos sustrato, que estos pues se secan mucho antes y hay que andar vigilándolos más. Yo prefiero usar estos que además son reciclados, ¿vale? Nos han quedado estas para la semana que viene y aquí haremos de nuevo otro semillero de lechuga. Ya sabéis que la lechuga, si se siembra escalonadamente, muchísimo mejor para no tener todas las lechugas de golpe. Ya solamente nos quedaría aplicar un buen riego, ¿vale? Con esta regadera casera que tenemos y las regamos todas para que asiente bien el terreno y la planta sufra lo menos posible en el trasplante. Así vamos regándolas todas. Con mucho cuidado de no dañar las hojas. Regamos con la regadera casera que hicimos, ¿vale? Que la hemos mezclado con un poco de humus de lombriz líquido, que ya hemos hecho y que habéis visto en otros vídeos. Ya habéis visto lo sencillo que es hacer el aclareo y el trasplante de nuestras lechugas. En estos siguientes vídeos que os dejo aquí abajo, veremos cómo trasplantarlos a su sitio definitivo, en la huerta o en el huerto urbano. Espero que os haya gustado, si es así le dais al me gusta, me podéis comentar lo que queráis y suscribiros al canal si no estáis suscritos, que aquí siempre ponemos vídeos interesantes sobre plantas y sobre huertas. Bueno, ¡hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!